Y el personaje del día a esta hora en casa de Nariño en línea es la doctora Carmen Dígea Valderrama. Ella es la ministra encargada de transporte, porque hay una noticia, Carlos Fernando, muy importante para los colombianos y es que el ministerio informa a los ciudadanos que tienen que renovar su licencia de conducción. Las expedidas en 2012 que venían con la fecha de vencimiento o que dice 10 de enero de 2022. Pues vamos a preguntarle a la señora ministra. Ministra, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Entonces, empecemos. ¿Quiénes deben, como decía Carlos Fernando, renovar esta licencia de conducción? Bienvenida. Hola, Carlos y Camilo. Pues muy buenas tardes. Sí, efectivamente, desde el Ministerio de Transporte estamos invitando a los colombianos para que, en primer lugar, revisen qué fecha de vencimiento tienen de su licencia de conducción y también revisen si no tienen fecha de vencimiento. Es muy importante que verifiquen en su licencia de conducción en la parte posterior. Si no tienen fecha, se les va a vencer la licencia el próximo 10 de enero del 2022. Y, pues obviamente, que si tienen la fecha de vencimiento hay que tenerla en cuenta y renovarla para la fecha respectiva. ¿Por qué hoy estamos hablando de este tema especialmente? Porque esperamos que alrededor de 4.700.000 colombianos van a tener vencimiento de licencia el próximo 10 de enero. De manera que el tiempo en este momento aún es valioso para que puedan acudir con calma a hacer la renovación de su licencia de conducción y no dejar al último momento y sobre el 10 de enero el momento en que vayan a renovar su licencia. Estamos, señora ministra, viendo aquí nuestras licencias de conducción y dice que la mía se vence, se venció en 2000, vigencia 2017. ¿Debo hacer el trámite? Debo hacer el trámite porque quiere decir que no ha sido renovada, que está vencida y que en caso de estar conduciendo con una licencia que no está al día, podría uno generar una multa que asciende hoy por hoy alrededor de 242.000 pesos, más la inmovilización del vehículo y lo que además genera en tiempos y costos después retirar el vehículo inmovilizado. De manera que es mejor prevenir. La vuelta es muy fácil. Claro. ¿Y hasta cuándo tengo plazo para renovar, en mi caso, la licencia, ministra? Pues mire, en realidad no hay un plazo exacto. El plazo es la necesidad que se tenga para utilizar la licencia conduciendo en las vías del país. De manera que las licencias tienen dos razones de ser. La primera garantiza que hay seguridad vial. Con el hecho de que las personas tengan su licencia vigente, se está entendiendo que en principio constan de unas condiciones psicofísicas para poder conducir. Y segundo, también envía un mensaje importante que invita a la legalidad, a actualizar la información, a actualizar justamente las fechas de vencimiento para estos efectos. Carlos Fernando, lo escucha la señora ministra encargada de transporte. Viceministra también. Sí, viceministra y ministra encargada, doctora Carmen Ligia. ¿Qué deben hacer los colombianos? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué procedimiento tenemos que hacer para la renovación? Yo expedí la mía en 2017, pero dice que la vigencia es hasta 2022. ¿La tengo que renovar? Ciertamente sí, y ahí no quiero entrar en información personal, pero sí creo que es el momento de compartir cuáles son las fechas de vencimiento e inmediatamente les digo cuáles son los pasos. Todos tenemos que estar muy atentos cuáles son nuestras fechas de vencimiento y corresponden también a las edades en que haya sido obtenida la licencia de conducción. A todas las personas que tenían la licencia en enero del 2012, sin distingo del momento en que hubiese sido expedida, si tenían menos de 60 años, se les dio una fecha de vencimiento de 10 años. ¿Por qué se aglutinó toda esta gente? Porque antes de pronto muchos recordarán cómo las licencias no tenían una fecha de vencimiento. Entonces se toma la decisión mediante el decreto 19 en el 10 de enero del 2012 de generarle esa fecha de vencimiento, de manera que se toma la decisión 10 años y por eso la cantidad de personas que vamos a tener en enero. Si están entre 60 y 80 años, la fecha de vencimiento va a ser de 5 años y para las personas mayores de los 80 años tendrán vigencia por un año, es decir que tendrán que estar renovando cada año. El trámite es muy sencillo, en realidad, en primer lugar, pues tendremos que estar en el RUT, seguramente que si tiene licencia es muy posible que ya esté registrado, si no hay registrarse, es muy sencillo, y de allí obtener un certificado donde conste que no se tienen comparendos pendientes. Una vez se tenga ese certificado, se debe acudir a un centro de reconocimiento donde le van a hacer la valoración psicofísica que permita establecer que están las condiciones de conducir. Por ejemplo, de pronto ahora sí tiene que usar gafas y antes no usaba gafas. De pronto ahora tiene unas restricciones físicas que ya no le van a permitir conducir. De modo que por eso es que se exige ese certificado. Con estos dos ya puede inmediatamente agendar su cita en el organismo de tránsito de cada ciudad, en cada ciudad es independiente, y allí acudirá, paga sus derechos con estos dos documentos, inmediatamente le podrán otorgar su licencia de conducción. Es un proceso muy fácil, y aquí hacen un llamado a los colombianos, hay que informarse, no se dejen engañar, no hay que hacer cursos de conducción para renovar, lo único que se necesita es tener el certificado expedido por el centro de reconocimiento legalmente habilitado. Eso es bien importante, no hay que hacer cursos de conducción. Camilo. No, pues es muy sencillo, quería recordar como a los colombianos ese paso a paso, pero es muy sencillo. Primero, no tener multas, ¿cierto, ministra? Segundo, acercarse a este centro, el centro médico para el examen médico, el de reconocimiento, ¿cierto? Para el examen médico, y luego pagar en el CIMIT, o a dónde tienen que ir a hacer la... En el caso de Bogotá sí es el CIMIT, el CIMIT en el caso de Bogotá, pero pues cada ciudad tiene su organismo de tránsito que se dedica a hacer exactamente estos trámites. O sea, no hay que volver a hacer curso. Sí hay reconocimiento médico, porque lo dice la ministra, hace 10 años no teníamos espejuelos o gafas. Ministra, ¿y cuánto hay que pagar? Pues no puedo dar una cifra exacta, porque la cifra se da en cada municipio de manera distinta por el Consejo Municipal. De manera que les puedo dar un referente. Aquí en Bogotá, para citar apenas un ejemplo, podríamos estar hablando. Para quienes obtienen su licencia, en el caso de los vehículos, el trámite está costando 85 mil pesos hoy. Para quienes van a obtener la renovación de licencia, en el caso de motos, el costo es de 145 mil 500 pesos. Pero ya les digo, este es el costo que tenemos en Bogotá. Es posible que en cada una de las ciudades donde se vaya a obtener la renovación, pues pueda variar el valor. De manera que hay que informarse previamente y muy importante, agenden su cita desde ya para que no vaya con gestión y pues no les toque muy adelante en el tiempo. Lo importante es que antes del vencimiento tengan su licencia renovada debidamente para que no van a tener contratiempos. Ministra, ¿y dónde se puede sacar la cita? ¿A través de alguna página? Sí, efectivamente, en cada organismo de tránsito de las diferentes ciudades. No es sino que accedan, normalmente las páginas de la alcaldía tienen esos links. Entonces, ahí pueden entrar o hacer la búsqueda por organismo de tránsito de la ciudad correspondiente. De Medellín, de Armenia, de Barranquilla, Bucaramanga, en fin, cualquiera de las ciudades y allí van a encontrar la información. Eso le iba a preguntar, señora Ministra, si yo hice el trámite de la licencia de conducción por citar un ejemplo en Chía, ¿lo puedo hacer en otra ciudad, en Bogotá, en otro municipio? Sin ningún problema. La licencia es nacional, de hecho. De manera que es posible que hace 10 años estuviera viviendo en una ciudad y hoy en día está viviendo en otra. No hay ningún contratiempo, no tiene que ir a la ciudad donde le expidieron su licencia. Simplemente acudir en el lugar en el que se encuentre, en el municipio en el que se encuentre, a realizar la correspondiente renovación. Finalmente, Ministra, ¿se tiene un estimativo de cuántos colombianos tenemos que cambiar la... renovar, perdón, renovar la licencia? Sí, estamos nosotros teniendo una cifra de alrededor de 4.700.000 propietarios titulares de las licencias. De manera que la cifra no es menor y por eso es que los invitamos. Adelantémonos. No esperemos a última hora para hacer un trámite que es relativamente sencillo y que nos puede evitar un posterior dolor de cabeza. Pues, señora Ministra de Transporte, encargada, Viceministra, doctora Carmen Ligia Valderrama, muchísimas gracias por hacer pedagogía sobre esta noticia tan importante para los colombianos aquí en Casa de Nariño en línea. A ustedes, muchísimas gracias. Muy feliz tarde. Muchas gracias, señora Ministra. Pues, ahí está este anuncio bien importante a renovar la licencia de conducción. 10 de enero. 10 de enero de 2022 sería la fecha. Hay que hacerlo antes de enero de 2022. No hay que hacer curso, ojo. No, no hay que hacer curso. Sí hay que expedir el certificado de aptitud en el RUNT para ir a hacerse la valoración médica y psicológica. Es como una especie de actualización de datos porque nos toca, Carlos Ferrando, incluir el tema de la gafa. El tema de la gafa ya que la dioptría crece. Oye, y está muy bien porque eso puede prevenir los accidentes y está haciendo muy bien el Ministerio en hacer el llamado desde ya porque nos quedan unos meses para poder sacarlos pues las 4 millones de personas. Y no dejar para última hora. Sí. 10 de enero de 2022. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y bueno, hay ya unas cifras aproximadas pero pues depende de cada municipio. De cada municipio. Bogotá, que es donde más ruedan vehículos, de 80 mil para vehículo y 140 mil para moto. Exactamente, 90 mil. Casa de Nariño en línea.